A esta cachosa la quiero dedicar a toda la banda que trae a su pareja, que trae a su vieja y la vieja que trae a un cachado, al novio, al amante, al que con su puerta hasta arriba ¡Ay, pero! Aquí no somos racistas, los racistas son los gabachos Aquí, si un güey trajo ahorro, pues que se lo panche Nos vemos en la próxima banda, somos los Japs, acuérdense Con esta vez nos vamos, muchas gracias, pásensela toda madre Feliz Navidad, feliz año nuevo, felices de la revolución de redes ¡Feliz día del amor y de la amistad! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.